¡Nos vemos al otro lado! ¡Botín! ¡Venga! ¡A por la pasta! ¡Tenéis permiso para haceros ricos! ¡Eres el líder del equipo! ¡Coloca un punto de despliegue para el pelotón! ¡Seguimos! ¡Marco un golpe! ¡No! ¡Irgendwie erinnert mich, dass es das Radar in die Wunde mit Nikky oder was das war! ¡Oh mein Gott! ¡Nee! ¡Seguimos! ¡Llega un soldado enemigo! ¡Un pelotón enemigo! ¡Te busca! ¡Evítalo! ¡No! ¡Seguimos! ¡Descienden enemigos sobre la zona! ¡Cuidado! ¡Seguimos! ¡Nos vemos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Un enemigo desciende en la zona! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al compi! ¿Dónde están? ¿Dónde está el BB? ¡Va a tu casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Descienden enemigos sobre la zona! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡In절 a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El enemigo desciende en la zona. Cuidado el otro, me ha dado el otro franco. No veo muchas peñas ahí, estaban los cuatro. ¿Dónde estaba el otro? Llega un soldado enemigo. ¡Vamos! ¡Vamos! Llega un soldado enemigo. Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 No he sabido dónde está el notas La antena blanca, tío Encienden enemigos sobre la zona, cuidado El enemigo prepara la extracción, interceptadla Helicóptero enemigo en la zona, derribad los yaceos con el dinero ¡Vamos! ¡Vamos! Los amigos están Enemigo desciende en la zona ¿Dónde está el notas, tío? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!